¿Sabías que Google incluye un filtro de contenido explícito? Te explicamos qué es Google Safe Search y cómo activarlo en un minuto. Safe Search, en español, búsqueda segura, es una nueva tecnología de Google que se encarga de filtrar los resultados explícitos de tu búsqueda. Pero, ¿qué son los resultados explícitos? Pues todo lo que tenga que ver con vídeos o fotos con contenido sexual, así bien también como la información no dirigida hacia un público infantil. Para activar este filtro, solo tienes que abrir tu navegador habitual y entrar en www.google.com barra Safe Search. Allí encontrarás un botón donde podrás activar o desactivar el servicio. Además, si tienes tu cuenta de Google abierta, esta opción se activará en todos tus dispositivos vinculados. Una vez activado, este comenzará automáticamente a filtrar el contenido explícito de tus búsquedas. Así de fácil es navegar en Internet de forma segura. ¿Y tú, a qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!